The bird for the bird machine Hola como están amigas y amigos linuxeros en esta ocasión con un nuevo video que les quería traer en este mes tan especial de navidad donde les dejaré una serie de juegos de navidad exclusivamente para linux para cualquier distribución de GNU linux bueno en la descripción van a tener los links de descarga para cada uno de estos juegos los juegos algunos son .hard que requieren el java para jugarlos otros son juegos flash y otros tres serían juegos o archivos ejecutables nativos de linux que se abren fácilmente dándole en opción extraer aquí una vez que se extraigan todos los archivos del juego vamos a entrar en su carpeta y vamos a darle en el ejecutable propiedades, permisos, permitir ejecutar el archivo como un programa y bueno amigos estos serían cinco juegos empezando en este primer video posteriormente estaré subiendo otros videos más relacionados con este tema de juegos y de navidad son juegos probados por mi la verdad que los juegos están excelentes que corren perfectamente muy fluidos además y entretenidos para pasársela bien un buen rato jugando en este tiempo en este mes de diciembre celebrando lo que es la acción de glacia bueno entonces esto sería todo espero les guste el juego aquí les dejaré la review de cada uno de los juegos para que los prueben recuerden el link de descarga va a estar en la descripción bueno sin más nada amigos les recuerdo que pueden suscribirse al canal si no lo han hecho y unirse a esta gran comunidad linuxera y nada bueno nos vemos en la próxima y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!